Jóven se desmaya y convulsiona en la fila de espera Isamal. Un joven se desmayó y convulsionó ayer el junes a la mañana en el sitio de taxis colectivos de la ruta Isamal-Mérida, en la calle 31 con 32 del centro de este pueblo mágico. Usuarios que esperaban su turno para abordar un taxi se asustaron al ver que el joven se desplomó y convulsionó. Algunos de ellos dijeron que el joven hablaba por teléfono a su esposa cuando se sintió mal y cayó al piso, varios que hacían fila informaron que el joven es originario del municipio de Quintana Roo. El médico Pedro Villalobos, quien es director de salud del ayuntamiento de Isamal, y estaba a unos metros del sitio de taxis, llegó y prestó los primeros auxilios al joven hasta que reaccionó, y fue llevado a los asientos del mismo paradero taxista. El médico le preguntó su nombre, lugar de origen y otros datos y le dio indicaciones, como la posible causa del desmayo, JCPK. ¡Suscríbete al canal!